Hoy he vuelto a despertar en el silencio Agonizando porque a ti ya no te tengo Mi corazón se está muriendo por tenerte Y pida gritos fuertemente que regreses Hoy a mi vida no es feliz ni un segundo Tengo perdido por las calles de este mundo Te necesito vida mía vuelve pronto Quiero tenerte por siempre junto a mi Vuelve tu mi amor Vuelve que te necesito vuelve por favor Vuelve que sin ti no vivo Vuelve que me estoy muriendo Vuelve que le haces falta Vuelve que me estoy muriendo A mi corazón Vuelve que me estoy muriendo Vuelve que me estoy muriendo Vuelve que me estoy muriendo De alto nivel Ya mi vida no es feliz ni un segundo Vivo perdido por las calles de este mundo Te necesito vida mía vuelve pronto Quiero tenerte por siempre junto a mi Vuelve tu mi amor Vuelve que te necesito Vuelve por favor Vuelve que sin ti no vivo Vuelve que me estoy muriendo Vuelve que le haces falta Vuelve que me estoy muriendo Que sin ti no vivo Vuelve por favor Que sin ti no vivo Mi corazón se está muriendo Y te pida gritos que regreses Vuelve Vuelve tu mi amor Que sin ti no vivo Vuelve por favor Que sin ti no vivo Si tu no vuelves negrita linda De pena voy a morir Amor Vuelve tu mi amor Que sin ti no vivo Vuelve por favor Que sin ti no vivo No vivo No vivo, no vivo, no vivo, no vivo yo Música 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 Que sin ti no vivo, vuelve por favor que sin ti no vivo Hoy he vuelto a despertar en el silencio, miro a mi lado y veo que no te tengo Vuelve tú mi amor que sin ti no vivo, vuelve por favor que sin ti no vivo Mami tú eres mi cura y solo tú eres mi locura No vivo